Hola jugadores de role y criaturas de otro mundo, estamos en South Park, la vara de la verdad Y adiós, ahí está, ahí está ahí a Estrellas Ninja A ver, espera Vale Pero cuando es así que me tengo que enfrentar, ¿no? Tía, tendría que haber estuneado, pero bueno ¡Adiós! Vamos a usar nuestra técnica especial Ah, fuck Técnica especial, ahora me la sé ¡No! ¡A ese no, loco! ¡A ese no! ¡A ese no! Oh, fuck Vale No ha sucedido lo que yo quería, esto es PP, no más nada ¡Joder! Bueno, voy a pegarle con mi arcomón Gol Ya que la patada en los huevos confunde A ver, PP Necesito PP Vale Ahí está Patada en los huevos Ahí, ahí Nadie puede conmigo, tío Soy el imbatible Hostia, este Pero me gustaría que cuando llegues Estuvieses vestido, ¿sabes? Vamos Dios mío Es que solo de... Ah, en serio Me cago en la puta ¿Tú crees, compañero, que es el mejor momento para cantar? Adiós ¿Tú irá a mi equipo ahora? Pues yo no quiero irme Tengo que explorar cosas, tío Espérate Es que si por aquí se va a casa, ¿sabéis? Ah, bueno, no, ahí no está Vale Suceso I found something that looks to be food It's some sort of green fluorescent goo I'm going to have to try and eat some It's not so bad It's tangy and nutty But probably go well with a... Hey, what's happening to me? What the... I'm gonna describe What the fuck Está aquí, ¿sabéis? ¿Se transforma en Hitler? Joder, macho Vamos a patar los huevos Siempre, siempre viene bien Le quito uno, chaval Le voy a reducir la armadura Tiene 77 de armadura, ¿sabéis? Vale Puto Hitler Mierda ¿Pero por qué se transforma en Hitler? O sea, si puedo preguntar O sea, yo creo que es Hitler, ¿sabéis? Porque, yo qué sé Lo que pasa es alemán, tío No tiene asco Así que le voy a meter con esto Es inmune a... Ah, claro, es un mendigo Subidón Adiós Me vendría bien estunearle Con una pata en los huevos, vamos Voy a ponerme esto Creo que esto es demasiado grande Para mí, ¿no? Pero bueno Yo creo que con esta me bastaría Ah, pues no Vale Bueno, me basta para esto, ¿sabéis? Hijo de puta Estad ahí quieto Vienes tuneadito Hacen más los efectos de estado que yo, ¿sabéis? Ya lo mato Jeringa usada El sombrero de papel de plata Esto me ha agradado ¿Qué me da el sombrero de papel de plata? Si puedo saber, ¿sabéis? Vamos a esperar Vamos a ver ¿Qué nos da el papel de plata? El sombrerito Oye, tengo el pijama Por cierto, o sea, que voy sin defensa Me cago en la puta Obtienes un escudo Que bloquea dos golpes Al comienzo del combate Pero claro Es que esto me cura, ¿sabéis? ¿Y esto qué me da? Añade seis de armaduras Reduciendo los ataques del enemigo Menos 25% de daño Recibido de alienígenas Pero claro Yo tenía esto, ¿no? Esto me vendría bien La pata de los huevos Y darle con esto, ¿no? Pero bueno Esto mola Si parezco un colgado Que eso siempre está bien, ¿eh? Lo de parecer un colgado Siempre está bien Siempre está bien Lo siento Te van a meter Te la van a meter por el culo No me he enterado del código Se vea muy mal Esto, tío ¿Verdad? 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 Pero me vas a decir ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Joputa ¿Pero qué cojones? ¿Y ahora por dónde se sale? Tengo que darle con mi ojete A esta, a ver si se abre No ¿Por aquí? No No Ah Quiero mi cosa de cristal ¿Me la puedo llevar? Vale Nope Vale Nos observan No Me vuelvo loco ahí ¿Sabes? Me empiezo Me pongo Adiós Espera 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 No me puedo ir sin eso Un escarabajo robot Hola Adiós Que van súper armados Vale Menos mal que me he puesto Ah, pero no me he puesto No me he puesto defensa Oh Creía que se iba a acabar ya Tío Bueno, de igual A ver Joder, no le hago daño Y son dos Genial Tengo que cargarme esto ¿Qué dices, loco? Me van a dar por el culo otra vez, ¿verdad? Demasiado pronto Genial He muerto, ¿eh? Joder Opción de salud grande Vale 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 Joder Que mal se me da Es que me dan para el pelo No mal que me puedo curar Perfecto Perfecto A ver Vamos a darle con esto Puedo darle otra pata en los huevos A ver si lo puedes tunear Vamos Joder Puta ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Joder A ver ¿Cómo coño lo hago yo ahora? Ahora es más vulnerable, creo Que no puedo pararlo Me la juego ¿Me la juego? Me la juego, venga Me la voy a jugar, ¿eh? A uno de vida A uno de vida, tío Estaba stuneado No me jodan No puede pegar, tío Joder Hermano Venga, va Esta vez Esta vez sí vamos a ir preparados Porque esto no puede ser, ¿eh? Esto de que me hayan pillado así No puede ser Perfecto Ahora sí Bueno, como digo Antes no me puedo ir sin esto Joder ¿Puedo tomarme una poción de mana? Antes de la misión Inventario Poción de mana Poder ser Salud Salud Poder ¿Poder puedo? No De mana Sí De mana Sí puedo Vamos a darle para el pelo Tengo que ir a por esto, ¿eh? Primero Focus Focus Qué diferencia Madre mía Vale Un momento Podría Aturdamos Aturdamos al objetivo ¿Cuál de los dos es el...? Este es el capitán O sea que este sería el tocho O yo no he sabido hacerlo O me he perdido algo Pero bueno No está aturdido Está asqueado y ya está Pero bueno No sé muy bien Qué acabo de hacer Qué bueno que soy, cojones Vale Vale Tengo que quitarme a este de encima Para que le dé el gorrito al otro Me lo he cargado No le da tiempo a soltar el gorro Venga ya Falso A ver Vale, vale, vale Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Un bocadillo Y una pata en los huevos Como Dios manda Mierda Vale Tenemos toda la vida Esta es nuestra última oportunidad Hijo de puta Te ataque por tres, tío Que me estás comentando ¿Sabes? Ni con tus putas mierdas Puedes matarme, negro A ver ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué te crees? Porque eres una alienígena Puedes conmigo ¿Tú sabes los huevacos que tengo? ¿O qué? Todavía no lo sabes, ¿no? Tiene mucho daño Pero no tiene defensa Así que Este turno lo mato Debería de matarlo Vamos Pero yo por si acaso Por si acaso ¿Sabéis? Vale, hijo de puta Vale, hijo de puta Eso es radiación, ¿no? ¿Verdad? Tenemos otro ovni estrellado ¿Sabes? Señor Bueno, pues Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Like, favoritos Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!